Buenas amigos del Fuego, te habla Sammy Torres, Peat Master de Cubitas Barbecue Team. Aquí estamos para invitarte este próximo sábado 29 de junio a la competencia barbecue de Selecto. Se llama el Selecto Barbecue Challenge. A partir del mediodía, todos los equipos van a estar compitiendo en cuatro categorías. La primera va a ser Sliders, la segunda va a ser Alitas, la tercera va a ser Steak, Porter House y la cuarta y última, Costillas. La competencia va a proveer todas las carnes para la actividad. El participante lleva sus complementos, sus adobos, etc. Es lo único que tendrían que llevar. No necesariamente son cocineros, no tienen que tener experiencia previa. Básicamente el deseo de competir y de compartir en Buena Elite con todos los demás competidores. Los equipos están compuestos por familias y o amistades de las mismas familias. El compartir en familia, el compartir entre amigos, es una cosa bien espectacular. Un evento abierto para todo el público, todo el mundo está invitado, libre de costo. Lo único que tienes que pagar es el acceso al Parque Agroturístico de Dorado y con eso entras y disfrutas de todas las actividades del evento. Vamos a tener la animación de Alex DJ, música en vivo por Jukebox, que es un tributo a los Beatles bien bueno. Vamos a tener entretenimiento para niños, competencia de carros antiguos, vamos a tener unas clasescitas de barbecue y mucha diversión para todas las familias. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!